Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina Batista Ediciones Nino Farine, como dice aquí el título tributo al campeón bueno, como sabemos esta marca automotriz italiana rinde honores al primer campeón mundial de la Fórmula 1 de la historia con esta versión especial que va a debutar para la nueva versión 2023 del Festival de la Velocidad de Goodwood o sea el Goodwood Festival Speedy, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello aunque la marca automóvil Pininfarina presentó su primer coche ya por el año 1019 tuvieron que pasar 3 años para que los dueños se encontraran con su preciado hipercoche totalmente eléctrico porque las versiones de producción se lanzaron en el año 1022 y bueno, ahora aparece una nueva oportunidad para esos bolsillos que puedan permitírselo porque la marca automotriz italiana ya anunció el lanzamiento de una versión especial que rinde honores a una pieza bastante importante de la historia de la Fórmula 1 y bueno con el nombre Batista Adicione Nino Farina se presenta un coche cuya denominación rinde honores al primer campeón mundial de Fórmula 1 Nino Farina que se alzó con este mencionado galardón en la temporada inaugural de 1950 a lo mando de un coche de la marca Alfa Romeo y bueno, el tío de esta ilustre figura era Batista Farina es decir, el fundador de la marca Pininfarina y al mismo tiempo la persona que da nombre a este espectacular coche italiano y bueno, para diferenciarse a esta versión especial habrá que fijarse la carrocería pintada para la ocasión de un rojo nido de lo más llamativo que se combina con detalles en colores blanco y azul con el negro reservado para realzar el techo, el marco superior de las puertas y parte del capó y bueno, como no podía ser de otro modo, la fibra carbono también hace acto de presencia en los retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle, en distintos componentes pasados para mejorar la aerodinámica de este automóvil con la llanta dorada y los gráficos laterales 01, completando el paquete de cambio exterior y bueno, el interior está lleno de cuero, incluido unos asientos delanteros que no terminan de combinar aunque la elección de colores está hecha a propósito y bueno, para el conductor se optó por el negro mientras que para el acompañante o sea el pasajero se sienta sobre el beige pero ambos poseen la marca especial de Nino Farina existe más azul y rojo en la cabina para aportar aquel toque de contraste sin mencionar la fibra carbono y el aluminio todas y cada una de los ejemplares fabricados van a llevar una placa especial que conmemora un momento específico de la vida de este legendario piloto como tal, no existirán dos unidades idénticas y bueno no existe cambio en el sistema por función de este modelo pero eso no es necesario si se tiene en cuenta que ya tiene como potencia 1090 caballos cada rueda tiene su propio motor y está alimentado por una batería que tiene como capacidad 120 kWh con el acelerador a fondo este modelo tiene como aceleración hasta los de 0 a 100 km por hora a menos de 2 segundos y continúa hasta tener como velocidad máxima 350 km por hora y bueno, es una de las máquinas de producción más rápidas del planeta y si es amable con el acelerador este coche puede cubrir aproximadamente 475 km con una carga completa y bueno, como sabemos la marca automóvil y pinifarina no menciona el precio fijado para cada uno de los 5 ejemplares que se van a fabricar de esta edición en inofarina pero dado que el Batista ya cuesta más de 2 millones de euros es fácil imaginar que este coche es mucho más costoso y bueno, el debut de este exclusivo vehículo se producirá en el Kudu Festival Speed precisamente en la nueva versión de este año 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao